de retroalimentación. Hola, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este tercer seminario de webinar, les doy la bienvenida a nombre del Ministerio de Educación, a nombre de la unidad de currículum y evaluación. Vamos a comenzar con este seminario que se titula Decreto 67 y evaluación formativa, cómo fortalecer prácticas de retroalimentación para mejorar los aprendizajes. Estamos muy contentos de comenzar este tercer webinar, ya tuvimos dos webinars anteriores, uno sobre evaluación formativa de evaluación para el aprendizaje y cómo planificar articulando didáctica y evaluación, y otro de cómo usar la evidencia en el proceso de aprendizaje, estrategias de evaluación para la toma de decisiones. Esta información Cintia la va a estar compartiendo en el chat para que también puedan acceder a nuestros webinars anteriores, para los que no pudieron sumarse en esta ocasión. Y también comentarles un poco de la estructura de esta instancia. Vamos a tener a nuestro panelista, David Herrera, y al final de la presentación vamos a hacer un momento de preguntas, así que para que vayan colocando sus preguntas durante la presentación en el chat para recogerla al final. Y también vamos a tener una encuesta para que ustedes mandan sus impresiones y para poder tomar sus temáticas y sus preguntas para las futuras instancias y los materiales de apoyo que estamos generando aquí desde la unidad de currículum. Así que bueno, presentarles a nuestro panelista, David Herrera Araya es profesor de historia, David además es originario de Arica, grande ahí en el norte de Chile. David tiene experiencia en el sistema educativo, en aula y además en equipos de gestión, en distintos tipos de establecimientos, en distintos conceptos escolares, es experto en retroalimentación y además nosotros nos sentimos muy orgullosos porque es actualmente profesional del área de evaluación de la unidad de currículum y evaluación, aquí en el Ministerio de Educación. Así que vamos a dar comienzo, David, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias Tamara, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar. Por el momento me voy a voy a comenzar a compartir pantalla, denme un segundo. Ahí está. Bueno, les doy la cordial bienvenida a nuestro webinar titulado Decreto sesenta y siete mil dieciocho y evaluación formativa, cómo fortalecer prácticas de retroalimentación para mejorar los aprendizajes. Aquí nuestra idea es compartir con ustedes un camino, algunas recomendaciones y orientaciones en una lógica pedagógica y formativa para poder entregar algunas herramientas lo más práctico posible mediante ejemplos que les permitan a ustedes poder tomar decisiones en función de cómo pueden ir desarrollando distintos tipos de estrategias de retroalimentación. Para iniciar, tenemos una pregunta que queremos invitarles a que puedan responder mediante Mentimeter, que se titula así la pregunta. ¿Qué significa retroalimentar en el aula? Y la idea es que ustedes escriban tres conceptos que asocien y que sean relacionados a su definición propia de retroalimentación, ya sea escaneando a través del código QR o entrando directamente a la página de menti.com e ingresando la clave. Vamos a dar un minuto para que puedan ir respondiendo y vamos a compartir sus respuestas en forma simultánea y en directo. Aquí están apareciendo las primeras respuestas, metacognición, seguimiento y monitoreo, andamiaje pedagógico, apoyo académico, evaluar, justicia, avances, todos conceptos muy interesantes asociados a la retroalimentación y muy potentes además. Proyectar, monitoreo, corregir, repasar, reforzar, bueno, y ahí se está moviendo nuestra nube de conceptos asociados a retroalimentación, apoyo está quedando al centro, igual que metacognición, parece que ahí hay una convergencia interesante de cómo estamos comprendiendo este proceso de la evaluación formativa que está en el corazón mismo del ciclo evaluativo, apoyo, metacognición, monitoreo, reforzar, bueno, etcétera. Me parece que es muy interesante cómo se está configurando la nube de conceptos, ya que nos está indicando que de alguna forma la retroalimentación es una herramienta muy potente para desarrollar y acompañar aprendizajes, pero que además nos permite generar instancias que colaboran con las trayectorias educativas de nuestros estudiantes en una lógica positiva, propositiva y constructiva, ¿ya? Entonces aquí pareciera ser que retroalimentación es metacognición y efectivamente retroalimentación colabora y potencia los procesos metacognitivos y de autorregulación y actúa como un andamiaje y por lo tanto permite colaborar en esos desarrollos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Así que les agradezco sus respuestas, son muy interesantes y efectivamente todas convergen en esto de la retroalimentación. Por lo tanto, lo primero que vamos a ir conversando antes de ingresar a los, antes de visualizar y atender a algunos ejemplos que nos permitan ayudar a fortalecer nuestras prácticas de retroalimentación es esta relación entre evaluación formativa y retroalimentación en el marco del decreto sesenta y siete. Aquí lo importante de destacar es que la retroalimentación es el corazón de la evaluación formativa. Está en el centro del ciclo formativo, como ustedes lo conocen, y que nos ayuda a responder una pregunta que es fundamental y que está destacada. ¿Cómo llego? ¿Ya? Y ahí está estos dos conceptos que se articulan con la retroalimentación, o sea, esto de la efectividad y de lo temporal, o sea, que sea oportuna para poder acompañar esos procesos en una lógica de andamiaje. Por lo tanto, cuando señalamos que la retroalimentación está al centro del ciclo de evaluación formativa, nos referimos a que es necesario, idealmente, realizarla antes, durante y después de cualquier experiencia de aprendizaje. O sea, una retroalimentación no solamente ocurre cuando tenemos que corregir algún trabajo, alguna disertación, eventualmente algún tipo de prueba, etcétera, sino que la idea es que la retroalimentación acompañe el proceso completo de la experiencia de aprendizaje, para que tenga impacto en esos desarrollos y desempeños que nosotros esperamos que nuestros estudiantes logren. Luego, la retroalimentación también busca generar oportunidades para fortalecer al aprendizaje. Ahí hay una frase que es muy interesante que se utiliza en retroalimentación que cuando realizamos comentarios, ya sean verbales o escritos, mencionamos como oportunidades de mejora. Te sugiero y te recomiendo como oportunidades de mejora que, ya, esa es una invitación a nuestros estudiantes a que efectivamente sean protagonistas activos de sus propios procesos de aprendizaje. Y además, como tercera idea, la retroalimentación requiere involucrar activamente la participación de nuestros estudiantes. O sea, la retroalimentación surge efecto significativo y a largo plazo en los desarrollos de aprendizaje cuando logramos que nuestros estudiantes se involucren. Y ese involucramiento significa, tal como lo ha señalado el ciclo de evaluación formativa, por una parte, transparentar nuestros criterios evaluativos que sean conocidos y comprendidos por nuestros estudiantes y que además la información de retroalimentación que nosotros realicemos sea comprensible para nuestros estudiantes que la puedan interpretar, que puedan entender el sentido de la retroalimentación que estamos realizando para que la puedan utilizar, la puedan aplicar en las distintas experiencias evaluativas que estamos desarrollando, por ejemplo, a lo largo de una unidad curricular. Por lo tanto, esto se enmarca en esta frase que encontramos que es muy interesante de construir una cultura de evaluación formativa y retroalimentación. Por lo tanto, aquí también queremos hacer una invitación a que la retroalimentación no es sólo una responsabilidad de docentes, sino que es una responsabilidad y un trabajo conjunto de toda la comunidad escolar que se pone al servicio de una cultura de evaluación formativa que busca potenciar aprendizajes y que utiliza la retroalimentación en el corazón del ciclo de formación evaluativa para poder fomentar las trayectorias de aprendizaje positiva de nuestros estudiantes. Por lo tanto, uno ya podría comenzar a generar ciertos puntos de inflexión de cómo podemos ir avanzando en este camino de fortalecer nuestras prácticas de retroalimentación en el contexto escolar. Y acá les ofrecemos unas orientaciones generales. Por ejemplo, primero considerar el propósito u objetivo que va a tener mi retroalimentación. Esa retroalimentación va a estar vinculada al objetivo de aprendizaje directamente de la base curricular, va a estar vinculado al objetivo de clase que estoy trabajando en términos específicos, va a estar asociado a los criterios de la tarea, actividad o algún trabajo, por lo tanto quizá eventualmente asociado también a un tipo de instrumento de evaluación como una rúbrica, va a estar focalizado principalmente al desarrollo de habilidades de pensamiento, al proceso de construcción de algún tipo de trabajo, a aprendizajes integrales o transversales u otros. O sea, ahí tenemos un elemento que es claro. Una segunda pregunta que nos permite orientar estas formas de trabajar la retroalimentación es ¿qué se busca potenciar? Y aquí uno podría pensar, busco potenciar que mis estudiantes mejoren su aprendizaje específicamente asociado a la tarea y focalizo ahí mi retroalimentación. Quizá lo que me interesa potenciar con esta retroalimentación es el proceso de aprendizaje y por lo tanto mi foco de retroalimentación va enfocado a cómo se va desarrollando una actividad en particular, el durante, ¿se acuerdan? El antes, durante y después de una experiencia de aprendizaje. O derechamente, mi retroalimentación apunta a procesos de autorregulación y metacognitivos que tiene que ver con procesos de autoreflexión y autoevaluación que vamos a potenciar y que van a realizar nuestros estudiantes. Entonces, ahí tenemos otra sugerencia para que puedan ir pensando en cómo podemos incorporarla en nuestras prácticas de retroalimentación. Luego, ¿qué actividad se implementará para realizar la retroalimentación? Esto es fundamental. Por ejemplo, voy a hacer comentarios verbales escritos a través de un audio, voy a realizar preguntas problematizadoras, preguntas convergentes, preguntas divergentes, preguntas más asociadas a la creatividad, etcétera. Ahí lo importante es que las preguntas que utilicemos en la retroalimentación sean de un alto valor, que sean significativas para poder producir impactos y análisis y reflexiones de nuestros propios estudiantes para que puedan identificar aquellos aspectos que van muy bien logrados y aquellos otros aspectos que requieren ser reforzados o acompañados. Por ejemplo, de ejecución práctica, entonces de ejecución práctica vamos a hacer un ejercicio que va a complementar y a través de un ejercicio se va a ir desarrollando la retroalimentación para comparar, por ejemplo, otras actividades que ya desarrollaron nuestros estudiantes. Va a ser a través de un modelamiento, o sea, yo docente voy a modelar un tipo de actividad que me va a permitir a través de ese tipo de actividad retroalimentar alguna experiencia evaluativa que desarrollaron mis estudiantes. Voy a generar ejemplificaciones varias, voy a establecer un diálogo reflexivo, por lo tanto mediado, por ejemplo, por preguntas metacognitivas u otras. Otra pregunta, en términos generales, que uno se podría hacer para pensar la retroalimentación y que sea más eficaz y sostenible en el tiempo, es, bueno, ¿cuál será su modalidad? Que parece algo que podría ser algo leve o superficial, es relevante, porque eso me va a permitir determinar también tiempos de retroalimentación. Va a ser verbal, y si va a ser verbal, voy a ser solo yo, docente, actor que va a proveer esa retroalimentación, va a ser más bien dialogada con mis estudiantes, y por lo tanto también mis estudiantes van a proveer retroalimentación, por ejemplo, entre pares, o a niveles grupales, va a ser, por ejemplo, una retroalimentación escrita, y por lo tanto la retroalimentación escrita tomó un poco más de tiempo en realizar, y qué mensajes voy a escribir en un trabajo que desarrollen mis estudiantes. Va a ser audiovisual, por ejemplo, en el contexto de pandemia, a través de una cápsula de dos minutos, tres minutos, va a ser quizás solamente auditiva, a través de ciertos mensajes, etcétera. O sea, la modalidad también va determinando cómo estamos pensando el mensaje que va a articular la retroalimentación. ¿Qué más considera? ¿En qué tiempo o momento se realizará? Va a ser al inicio de la unidad curricular o de la actividad, va a ser durante, después, va a estar en el acompañamiento, va a ser de cierre, otro. ¿Por qué mencionamos el tiempo o el momento? Porque efectivamente la naturaleza de los mensajes de la retroalimentación van a ir variando, si va a estar apuntado a este gran lema que hemos puesto de antes, durante y después de la experiencia de aprendizaje. ¿Cuál será la audiencia? Esto también es otro tema tremendo, porque en general, quizás sus cursos tienen entre 40 a 45 estudiantes por sala, entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿es necesario siempre hacer una retroalimentación individual? No, porque va a depender, por ejemplo, del propósito o del foco que va a tener mi retroalimentación. Y por lo tanto yo podría determinar que la mejor forma de hacer la retroalimentación es grupal, porque trabajamos desde el trabajo colaborativo y el aprendizaje colaborativo, se justifica una retroalimentación, por ejemplo, verbal, de tipo grupal, o quizás va a ser colectiva con todo el grupo curso, porque quiero converger en ciertos comentarios y diálogos que son necesarios de remarcar para que estudiantes puedan seguir desarrollando la actividad. Va a ser integrada, o sea, va a ser individual y grupal. Si es individual, va a ser a estudiantes que requieren una retroalimentación individual, pero va a ser colectiva, porque el curso también requiere otro tipo de retroalimentación que se van a complementar, etcétera. Y finalmente, requiere otros instrumentos como andamiaje para desarrollarla, y esta pregunta también es importante, porque una retroalimentación puede estar en dos niveles, en un contexto formal, empezando el aula, propiamente tal, el aula de clase, o podría ser en un contexto más bien informal, por ejemplo, este ejemplo muy clásico y cotidiano de un estudiante que se me acerca en el recreo, por ejemplo. Si bien el recreo es un espacio formativo porque está en la escuela, pero además tiene propósitos formativos, como cualquier tipo de acción que se genera en un establecimiento educativo, ese proceso es una retroalimentación informal, porque no está preparada, porque no está diseñada, pero que responde a una necesidad de un estudiante. ¿Por qué menciono esto? Porque efectivamente yo podría requerir o no requerir, dependiendo si la retroalimentación es formal o informal, utilizar instrumentos de evaluación, como por ejemplo, listas de cotejo, escalas, rúbricas, preguntas abiertas, cerradas. Aquí solo una sugerencia o recomendación. Pensemos que nuestros instrumentos actúan como andamiaje de la retroalimentación por dos razones fundamentales. Uno, porque actúan como el antes de la retroalimentación, le estamos comunicando lo que esperamos que logren ellos y ellas en una determinada experiencia evaluativa. Y segundo, porque ese instrumento actúa como andamiaje también en función de que va a proveer la primera retroalimentación y una retroalimentación constante y se va a transformar en un espacio que van a utilizar mis estudiantes para poder seguir desarrollando la experiencia evaluativa. En ese sentido, los instrumentos no solo son, entre comillas, para generar valoraciones sobre el aprendizaje, ya sean formativas o sumativas, sino que también me permiten a mí ser utilizados y pensados como instancias de retroalimentación escritas en forma inmediata y que además se sostiene tanto en el antes, durante y después de la experiencia evaluativa. Ahora vamos a ver ya como ejemplos concretos. O sea, aquí hemos mencionado ciertas orientaciones generales y ahora cómo esto se va a ir operacionalizando en ciertos tipos de comentarios. Ahí lo hemos circuncrito para que sea de alguna manera una orientación lo más plausible y adecuada para ustedes y así también puedan ir generando las adecuaciones o adaptaciones en función de sus propios contextos socioeducativos. Entonces, lo primero que uno podría ir identificando es que tenemos ciertos tipos de comentarios. Cuando nos referimos a tipos de comentarios de retroalimentación, no estamos pensando en que son solo escritos. Estos tipos de comentarios son de alta flexibilidad y adaptación y, por lo tanto, se pueden adaptar tanto a contextos verbales, escritos, visuales, audiovisuales. El comentario no necesariamente tiene que ser pensado como una retroalimentación escrita. Tipo de comentario. Ofrecer preguntas. El ofrecer preguntas es siempre una estrategia y un tipo de comentario muy potente para desarrollar la retroalimentación porque, en general, cuando generamos estas preguntas, buscamos desarrollar habilidades metacognitivas para que nuestros estudiantes puedan avanzar a el desarrollo de la autorregulación de aprendizaje en una lógica de autonomía, pero también de autorreflexión. Ejemplos de este tipo de preguntas, de ofrecer preguntas más vinculadas a una retroalimentación metacognitiva, es ¿qué aspectos de esta actividad lograste hacer sin dificultades? ¿Qué aspectos de esta actividad resultaron más difíciles de hacer? ¿Por qué crees tú, ahí estamos interpelando a nuestros estudiantes, que esos aspectos te fueron más difíciles de realizar? Si tuvieras que hacer nuevamente la actividad, ¿harías algo diferente? ¿Por qué? O sea, aquí el ofrecer preguntas tiene no solamente esta lógica metacognitiva, sino que, si se dan cuenta, es inacabada o inconclusa, en el sentido que estamos constantemente tratando de reflexionar sobre los logros de nuestro aprendizaje y de cómo podemos seguir la próxima vez. Ahora, también es posible ofrecer otro tipo de preguntas, si el foco de retroalimentación está pensado, por ejemplo, a fortalecer algún tipo de dominio, de conocimiento, más bien como comprensión, en términos de conceptos, quizás más procedimentales, también se pueden adaptar en ofrecer preguntas. Sin embargo, nosotros recomendamos el ofrecer preguntas que apunten a este foco de la retroalimentación, más bien de carácter metacognitivo, y que proporcionan una tremenda información sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes para poder tomar decisiones pedagógicas basadas en evidencias de aprendizaje, como efectivamente se trabajó en el webinar anterior. Luego, también tenemos comentarios que son ofrecer oportunidades de mejora, que también son muy potentes para desarrollar retroalimentación que tenga significado o impacto en el aprendizaje. Por ejemplo, en este trabajo sobre pintoras contemporáneas presentas una muy buena síntesis de sus recorridos artísticos, o sea, estamos diciendo que hicieron esto bien, se hizo esto bien, para fortalecer tu trabajo, se cuenta, no utilizamos estas nomenclaturas como, no obstante, sin embargo, pero, no, para fortalecer tu trabajo, una invitación a mejorar, ofrecer oportunidades de mejora. Te recomiendo que puedas incluir ejemplos concretos para entender de mejor forma los cambios y continuidades de sus obras. Ofrecemos una oportunidad de mejora, pero que tiene un elemento fundamental en la retroalimentación, que es un detalle o una orientación de carácter específico para poder darle una señal a nuestro estudiante por dónde seguir ese camino de aprendizaje. Otro ejemplo, en esta misma línea, en la actividad, realizar una propuesta de mantención preventiva en los circuitos de corriente continua, siguiendo la secuencia solicitada. Esto está en módulos de técnico profesional, de licenciados técnicos profesionales. Para potenciar el trabajo que hicieron, les recomiendo, o sea, si se dan cuenta, esta es una reglamentación verbal, colectiva, o sea, al grupo curso. Les recomiendo que revisen nuevamente el diagnóstico según las especificaciones técnicas del equipo para establecer si la mantención propuesta es la más adecuada. O sea, no es que estamos diciendo eso está bueno o esto está malo, sino que estamos invitando a que nuestros estudiantes piensen sobre sus procesos de aprendizaje, sean reales protagonistas y puedan tomar decisiones en función de ciertas orientaciones que nosotros les estamos dando. Lo que tenemos que avanzar a evitar, a modo de sugerencia, es darle la respuesta a nosotros a nuestro estudiante en una retroalimentación, por ejemplo. Sino que más bien es que nuestro estudiante construyan esa respuesta. Esa es la lógica de una retroalimentación efectiva. Y por lo tanto, como sale ahí el para qué este tipo de comentario, es para ofrecer oportunidades de mejora y que permitan tomar decisiones de ajustes, pero de la toma de decisiones de nuestro estudiante, obviamente acompañados por nosotros. Otro tipo de comentario es describir el trabajo realizado. Por ejemplo, acá tenemos que este tipo de comentario nos permite de alguna manera completar o fortalecer ideas de aspectos que quizás requieren ser ajustados a profundizados, pero que están muy bien logrados. Esa es la lógica. Obviamente, retroalimentación siempre en términos positivos para seguir sosteniendo los procesos de motivación, de motivación de nuestros estudiantes para seguir aprendiendo. Ejemplo, lograste escribir el cuento con un inicio, desarrollo y final sobre el fantasma alegre y nos deja un mensaje muy importante, que la felicidad se comparte con otras personas. O sea, estamos describiendo lo que hizo bien en esta lógica en función de una experiencia evaluativa de estudiante. Describo el trabajo realizado por mi estudiante y en este caso lo estoy destacando. Otro ejemplo, que destaca pero al mismo tiempo formula una pregunta, o sea, incorpora otro aspecto de otro tipo de comentario. Utilizaste las fórmulas adecuadas para describir el movimiento del automóvil en la carretera. ¿Por qué el automóvil logra esa velocidad y no otra? Entonces ahí lo que estamos haciendo es ir más allá de la experiencia. O sea, quiero que mi estudiante efectivamente pueda darse cuenta que puede seguir desarrollando ese aprendizaje y que además va por buen camino, pero está focalizado en la tarea, en los procesos de aprendizaje que está desarrollando y en la lógica de seguir orientando con este tipo de comentario su propio proceso. Otro tipo de comentarios que le ofrecemos y que son muy comunes en retroalimentación es valorar el logro de aprendizaje. Aquí valorar el logro de aprendizaje también tenemos una recomendación. Que siempre que utilicen este tipo de comentario o formulaciones o mensajes para que para que puedan generar un efecto al aprendizaje de mi estudiante, pero además a la motivación, siempre este tipo de comentario tiene que estar asociado a una valoración positiva en relación a la actividad, tarea, trabajo que hayan desarrollado mis estudiantes. Ejemplo, como frases exclamativas de muy bien, lo hiciste muy bien, tiene que estar asociado al por qué. Por qué estoy diciendo como retroalimentación estudiante que lo hizo muy bien. Y aquí tenemos algunos ejemplos en esa línea. El uno, ha logrado realizar el experimento de la fotosíntesis de una excelente manera. Siguieron los pasos de la guía de trabajo, usaron el método científico para explicar los resultados del experimento y han podido argumentarme por qué tuvieron esos resultados. Felicitaciones, muy buen trabajo. O sea, se invierte la lógica de valorar el logro de aprendizaje. O sea, sustento el por qué estoy destacando y valorando ese logro en términos de aprendizaje. No centrado en la persona propiamente, sino en lo que hizo la persona. Otro ejemplo, realizaste muy bien el ejercicio de resistencia física y en el tiempo adecuado. Observo que las sesiones de entrenamiento te han ayudado mucho para mejorar tu condición física. Sigue así. De nuevo, destacamos en este caso, en un aprendizaje más psicomotor, asociado a vocación física, que tiene que ver con que has logrado seguir progresando tu aprendizaje y eso se ha evidenciado de esta manera. Por eso te felicito. Ahora, también uno podría pensar y hacerse inmediatamente una pregunta, pero significa que yo los comentarios los puedo hacer solo utilizar un tipo de comentario para un tipo de experiencia evaluativa de aprendizaje. No. Podemos ir articulando distintos tipos de comentario en una misma experiencia de aprendizaje, siempre y cuando yo tenga claridad cuál es el propósito de realizar ese comentario. ¿Cómo podemos ver esto? Aquí tenemos un ejemplo que, si hay un comentario que va teniendo distintos focos. O sea, los tipos de comentarios se pueden ir articulando. Entonces, Julieta acá dice, he escrito una presentación sobre mi lugar preferido y ahí está el comentario de la profesora, en este caso el profesor. Bravo, eso es lo primero que había que hacer. Valora vinculando con el objetivo de aprendizaje. Después, he buscado información en revista y en internet y ahí tiene como una carita quizás como intermedia. Dice, ¿te ha resultado difícil encontrar la información? O sea, es una pregunta y ahí está. El foco es formular una pregunta para ver qué está sucediendo ahí. He escrito información con muchos detalles. Ha incluido detalles que ayudan a conocer y a saber cuáles son los aspectos que te interesa y que valoras. Te escribe y valora. Y finalmente, he escrito oraciones completas. Nos vamos a sentar juntos, tú y yo, para mirar algunos ejemplos de oraciones. Esto que se llama como los ejemplares, o sea, como modelar a través de ejemplares. Y por lo tanto, ahí lo que hace la profesora o el profesor es ofrecer una sugerencia. Si se dan cuenta, los comentarios también son muy precisos. O sea, no tener una mayor cantidad de retroalimentación significa que va a ser más precisa o va a ser más adecuada o va a tener un mejor impacto al aprendizaje. Lo importante de la retroalimentación es su foco y cuál es la finalidad que apunta el comentario para poder seguir desarrollando aprendizaje. Ahora les queremos compartir un ejemplo de retroalimentación dialógica que encontramos que es un muy buen ejemplo, pero pensando en tres cosas. Uno, que está en un contexto distinto al nuestro, ya está en Norteamérica. Dos, que en un contexto de educación básica. Y tres, que es un tipo de retroalimentación dialógica que fomenta la participación de nuestros estudiantes y que promueve esos desarrollos de aprendizaje. Por lo tanto, aquí la idea de compartir este video como una opción de estrategia de desarrollo y retroalimentación es que ustedes efectivamente puedan reflexionar, pero también tomar aquellos aspectos que puedan adaptar a su propia realidad educativa. este es el ¿Qué es la palabra? ¿Tiger? ¿Tiger? ¿Puedo decir, Toby, ¿por qué es la palabra? Porque tiene el color de la tienda. Sí, bien. Entonces, aquí fue el trabajo de Austin. Él era para hacer un dibujo científico de la butterfly. Pero, ¿no? Pero, Austin estaba solo en la primera edad. Y lo que ha hecho? He forgot to look like a scientist carefully. He got his paper, and he just started to draw the image of a butterfly that he had in his head. And he wasn't looking like a scientist. And so this is what he drew. It's not bad, and it is a butterfly. But does it look exactly like this? No, it doesn't yet. It doesn't look exactly like this yet. Luckily, this wasn't a regular school where Austin went. It was an expeditionary learning school, just like Presumpt Scott School. And so they didn't look at this and say, good, Austin, you're done. They said, Austin, good start. Now we can start giving you critique so you can do a second draft and make it better, and a third draft and make it better. And you can make it much, much closer to this. And he was ready to go. All of the first graders in his critique group sat on the floor like you guys are, and they decided to split their advice into two kinds. First, just the shape of the wings. And then when the shape was right, they'd give him advice about the pattern inside the wings. Allia, what would you say? You can make it much pointier. Good. These wings could be much pointier. Who else would add something? Atak, what would you say? About the angle, because not to be mean about the angle, it's just not exact. Okay, so show me. Come on up here, talk. Show me where, what you would ask him to do slightly differently. Like to make it a little longer. Longer where? Draw where you would do it. Right there. Okay, so pull this out longer. Yeah. That's very specific attack. Thank you. Jamila, what would you say? It's like, like, a triangle. Good. Jamila, I love that. So you're saying more like a triangle shape. And I agree. Well, you know what? Those first graders came up with most of those same ideas. And do you know what Austin said? He said, okay, I'll go try. And he went back to his seat and he drew this. Wow. Does this look more like a triangle? Yeah. Yeah. Did he go out further like Atak was suggesting? Yeah. Did he add some jaggedness here? Yes. Like Cindy, did he get rid of that bottom thing? Yes. Yeah. So he did listen to his friends and he made it better. It's not perfect. Toby, what would you say? I'd say don't put those little tail things so pointed in. I'd say put them more pointed down. Good. Okay. Ethan, what would you say? Oh my dear, you should make the wings like this, not like just like this. Okay. He listened to his friends and they said, this is really a lot better, Austin. That second draft really is better. Yeah, maybe he can make a third one. Good. Maybe he could make a third draft. And so he did this draft. That's his third draft. That's his third draft. That's his third draft, Hadley. That's just right. Elijah, what do you notice there? Well, one wing's more pointed than the other and that side is a little bit higher than this. Good. Coburn? Right here, it doesn't have the inside thing still. Oh, okay. Needs a little bit more of that notch. So do you think maybe he should do a fourth draft? Yeah. Well, that's just what he said. He said, shoot. Okay. I got round again. I'll go back and do a fourth draft. He listened. Does it look more even like Elijah was suggesting? Yes. Yeah. And does it look like it's coming out a little sharper like Cindy was suggesting? And like attack was saying, it's a little, the angle is looks a little better. So now Austin was feeling really good. He said, am I ready to add some pattern? And they said, okay, why don't you try adding some of the pattern? He's good at it. He is so good. And then they said, Austin, you're ready for color. Let's look at his last draft. And what do you think? Did it come out really good? Yeah. Yeah. Let me show you where he started just to give you a quick reminder. And then what do you think about how much progress he made? What would you say about his progress? He made like a lot of progress. He persevered doing it. His friends were honest with him. What was it about the kinds of advice that they gave that allowed him to get better each time? Hasan? Well, they told him what was wrong about it. Did they say it's just wrong? Or were they more specific? They were more specific, but they weren't mean about it. Right. He made six drafts. And so is that something that other kids should learn from? Yeah. What should we learn from that? We can make other drafts if it's not right. Good. So if you can keep if it's not right, you can keep doing more drafts to make it better. You just don't use things in your head. You want to use a sharp eye. Good. He used the eyes of a scientist. Great. Gımans 안돼. Okay. Good. 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 Wow. Good. I think you have multiple reflections, comments. Good, I think you have multiple reactions, us. frente a esta experiencia de retroalimentación dialógica, en las cuales uno podría darse cuenta por lo menos de tres elementos que son fundamentales para seguir avanzando en una retroalimentación eficiente y sostenible en el tiempo, en un marco de cultura evaluativa formativa y de retroalimentación, es la participación de nuestros estudiantes vinculada a la motivación para seguir aprendiendo, y aquí la clave es el uso de borradores, o sea, también transmitir que el aprendizaje es una construcción constante y que la retroalimentación apoya esa construcción constante de los aprendizajes de nuestros estudiantes, y por lo tanto, esta frase muy propia de la retroalimentación de que el error es una oportunidad de aprendizaje, aquí queda plasmado notablemente. Lo segundo es nuestro rol como docente, o sea, en esta lógica que somos guía, pero al mismo tiempo vamos sosteniendo estas conversaciones para seguir mejorando, en esta lógica de potenciar y fortalecer aprendizaje, y un tercer elemento es que la retroalimentación también requiere de experiencias evaluativas significativas, y que por lo tanto, a través de esas experiencias, podamos seguir potenciando aprendizajes en una lógica de trayectoria y de progreso de nuestros propios estudiantes. Insisto, estoy haciendo como una síntesis muy mínima en un ejemplo que podría dar para mucha reflexión y análisis por parte nuestra, pero la lógica que le ofrecemos a este último ejemplo y compartir estas reflexiones finales, tiene que ver con qué aspectos yo podría tomar o considerar de esta retroalimentación para mi propia práctica, en mi propio contexto socioeducativo, pensando en mis estudiantes. Para ir finalizando la presentación y dar pie a las preguntas y comentarios, nos invitamos a responder una última pregunta, una nueva invitación, de cómo puedo fortalecer la retroalimentación en el aula, indicando dos conceptos relativos a cómo yo podría fortalecerla, pensando en los ejemplos que mencionábamos, en los propósitos de la retroalimentación, y en este último ejemplo, ya mucho más potente de que la retroalimentación no solamente surge de un docente, sino que es producida por nuestro estudiante y que es guiada a través de un docente. Entonces vamos a esperar que puedan ir respondiendo para ir compartiendo la nube de la presentación. Ahí están apareciendo las primeras respuestas. ¿Cómo puedo fortalecer la retroalimentación en el aula? El vínculo, objetivos claros, la participación, con recursos didácticos, generar confianza es fundamental, ese vínculo de confianza con nuestros estudiantes para que estén en conocimiento de que nuestros comentarios son siempre en una orientación de que queremos que les vaya lo mejor posible, en esta lógica de una reflexión crítica positiva y constructiva. Parece que se está centrando en esto de la participación, siempre destacar lo positivo, diversificando esto de la diversidad de experiencias evaluativas, también colaboran a potenciar nuestros procesos de retroalimentación, la perseverancia, la integración, preguntas claras, mediación, pero nuestras reflexiones, obviamente en este formato que es un poco agotado, están convergiendo a confianza, motivación, participación. Parece que son aspectos claves en los cuales de alguna manera tenemos que invitar a nuestros estudiantes a que sean protagonistas también de la retroalimentación para que la puedan utilizar con sentido y significado, pero además también dotarlos de herramientas para que puedan efectivamente participar de la mejor manera posible en nuestros espacios de retroalimentación. Bueno, quiero agradecerles por el tiempo, voy a dejar de compartir pantalla, y espero que esto haya sido un granito de arena y una oportunidad que sea un aprendizaje y un aporte para sus propias prácticas de retroalimentación, y quedo aquí al pendiente de sus comentarios, dudas o reflexiones. Así que muchas gracias. Muchas, muchas gracias David, por esa presentación. Bueno, primero comentarte que tenemos gente de todo Chile, de Granero, de Puerto Montt, de Yayay, de Chiloé, de San Felipe, y de distintas comunas de aquí, de Santiago también, que están aquí atentos al webinar, y que, bueno, han llegado varios comentarios sobre la experiencia que tú presentaste, muy positivo, ¿cierto?, de qué es lo que eso significó. Por ejemplo, de Valdivia nos dicen, para que se potencie la cultura de retroalimentación es tener interacción profesor-estudiante para que se promuevan aprendizajes. ¿Qué más tenemos? Retroalimentar con mensajes claros y entendibles por los estudiantes, ¿cierto?, también a la luz de lo que tú presentaste ahí con la experiencia. David Ernesto nos dice, una experiencia de menos a más, construye el aprendizaje de sus estudiantes paso a paso, retroalimentando en cada momento. La mediación para llegar cada vez más a la zona de desarrollo próximo. También hay varios comentarios muy positivos de la experiencia que tú presentaste ahí. ¿Qué forma de motivar el autoaprendizaje en los niños? Me gustó, dice, el del Mira Huerta. Paola dice, una experiencia hecha con respeto, participativo y armonioso. Así que gustó mucho la experiencia que tú presentas. Y también había algunos preguntas. Por ejemplo, en el comentario también, Patricia Garni, los hijos en el estado de la Universidad de los Santos Ciegos, ¿es más eficaz que se realice entre pares, guiándose por unos estándares o propósitos establecidos por la comunidad educativa? Esa es una pregunta que apareció, David. Perdón, Taparán, ¿me puedes repetir el inicio de la pregunta? Que no logré escucharlo muy bien. Por favor. Dice, de Patricia Gámez, la retroalimentación tiene puntos ciegos. ¿Es más eficaz que se realice entre pares, guiándose por unos estándares o propósitos establecidos por la comunidad educativa? Muchas gracias por la pregunta. Es todo un tema en la retroalimentación. Primero quiero partir de la base que una retroalimentación eficaz es aquella que tiene un propósito o un foco que va a atender en el proceso de aprendizaje. O sea, eso es como fundamental. No vamos a retroalimentar por retroalimentar. Eso es como lo primero. Lo segundo, si es más o menos eficaz el agente o el sujeto que va a retroalimentar, ya sea docentes o entre estudiantes, o docentes y estudiantes, todo va a depender también de dos aspectos. Uno, de los procesos de guía y de andamiaje que hemos ido desarrollando y construyendo en todo nuestro proceso formativo para que nuestros estudiantes puedan participar de la mejor manera posible en los espacios de retroalimentación. O sea, por ejemplo, ahí se sugiere, si estamos iniciando este camino y queremos que nuestros estudiantes se comiencen a retroalimentar, es apoyarle con ciertos criterios de retroalimentación para que puedan ir focalizando la mirada y sus comentarios. Eso es muy importante porque también hay que saber trabajar desde la confianza y de que estamos haciendo comentarios de una lógica crítica, positiva y constructiva. Entonces eso también hay que potenciarlo a nuestros estudiantes. En retroalimentación eso lo hablamos de alfabetizarnos en retroalimentación. O sea, tenemos que alfabetizar a nuestros estudiantes para que puedan participar en retroalimentación y un elemento podría constituirse, como señala la pregunta, ciertos criterios. Un segundo elemento que yo tomaría un poco de distancia como criterios comunes de toda una comunidad escolar sobre la retroalimentación, porque la retroalimentación también se nutre del microespacio educativo, o sea, del aula, de la cotidianidad, y va tomando decisiones de flexibilidad para poder ser efectiva en su mensaje y puedan utilizar nuestros estudiantes en la retroalimentación. Entonces uno lo que podría hacer es como tener ciertas orientaciones más bien generales, por ejemplo, con estas seis o siete preguntas orientadoras que les presentamos, para tenerlo en claridad en cómo ir pensando nuestra retroalimentación e implementándola, y luego tomar ya decisiones más pedagógicas que sean concernientes a nuestras propias realidades de aula. Gracias, David. Aquí también tenemos otras preguntas. Juan Pablo pregunta ¿Qué estrategias de retroalimentación son más pertinentes para cursos numerosos? Esa es una pregunta. ¿Qué estrategias de retroalimentación son más pertinentes para cursos numerosos? Luego, otra persona pregunta si la evaluación formativa puede ser cuantitativa. Hay dos preguntas ahí para darle vuelta. Ok. Voy a primero partir con la pregunta de Juan Pablo. Gracias por tu pregunta. Frente a cursos numerosos, 40, 45 estudiantes por aula, la recomendación es que la retroalimentación sea o de carácter grupal o colectiva, en función de experiencias de aprendizaje que se hayan desarrollado y que uno previamente haya analizado los logros de aprendizaje de esas experiencias. Y en función de ese análisis, tomar decisiones que son de retroalimentación, pero que se articulan con aspectos didácticos. Por ejemplo, si es un tema más bien asociado de una ejecución práctica, por lo tanto sería interesante generar una retroalimentación verbal al grupo curso, pero asociada a un modelamiento de un ejemplo que yo sé que me va a complementar lo que trabajamos y lo que requiere ser fortalecido por mis estudiantes. Un ejemplo. Otra posibilidad frente a grupos numerosos es utilizar retroalimentaciones escritas, pero ahí hay que tener criterios en los cuales nuestros estudiantes puedan desarrollar procesos de autorretroalimentación, muy asociado a la autoevaluación, en función de los desarrollos que lograron de su propia experiencia. Esa es otra opción. Una tercera opción que también es muy interesante y que da buenos resultados y que tiene que ver con la pregunta anterior es tener ciertos criterios que me permitan a mí como docente guiar retroalimentaciones entre pares. Y por lo tanto yo agrupo a mis estudiantes aprendizaje colaborativo y por lo tanto en función de ciertos criterios vamos generando diálogos intragrupales y después intergrupales en función de la retroalimentación. Ahora, como son numerosos esos cursos, después viene la otra pregunta, porque también sabemos que las retroalimentaciones individuales tienen un gran impacto y son muy efectivas para potenciar aprendizajes, pero esas retroalimentaciones en grupos numerosos yo las debería pensar efectivamente en ciertas necesidades que tengan mis estudiantes y que yo sé que requieren una retroalimentación mucho más particular, individual y con otros niveles de detalles para poder acompañar y atender a sus propios desarrollos. Con estos tres elementos ya uno puede ir generando retroalimentaciones colectivas y cuarto, pero esto requiere ir avanzando en esto de la alfabetización y retroalimentación con mis estudiantes, es que mis estudiantes se hagan retroalimentaciones entre ellos, o sea, no solo entre pares, sino que se hagan cargo de procesos de retroalimentación, como por ejemplo vimos en el video a una magnitud mayor y por lo tanto se focalizan a través de ciertas preguntas orientadoras o a través de ciertas ejemplificaciones para que se pueda desarrollar ese tipo de retroalimentación. Frente a la segunda pregunta, Tamara, algo de si la evaluación formativa puede ser cuantitativa, voy a colocar en el lado de como un evaluador y en esa lógica la evaluación formativa por su naturaleza, por su origen histórico y por cómo ha conseguido no lleva ningún tipo de calificación. La evaluación formativa es por lo tanto 100% formativa, no está asociada a una certificación de aprendizaje y o a una calificación, lo que puede ocurrir es decir que antes instancias evaluativas como hitos intermedios de un proceso, yo podría aplicar, si se justifica pedagógicamente, una instancia de evaluación sumativa acumulativa parcial, pero si está asociado a una calificación, por lo tanto, eso en estricto rigor no es una evaluación formativa. Lo que sí se recomienda en estas lógicas de evaluación formativa es por lo tanto usos más de lógicas cualitativas, de descripciones más bien cualitativas sobre los desempeños logrados de nuestros estudiantes. David, bueno, hay varias preguntas, está difícil abordarlas todas, pero, por ejemplo, tenemos la pregunta de Scarlett, ¿qué se sugiere con estudiantes de educación media que se distraen con facilidad de motivación y dificultades emocionales? También, como en otro nivel educativo, dicen, ¿cómo efectuar retroalimentación por ejemplo un kinder de 30 estudiantes? Ahí tenemos para dos niveles, para media y para kinder. Si tú elaborarías estrategias distintas, si se puede pensar de manera más global la retroalimentación. Claro, ahí ocurre, son desafíos tremendos en la retroalimentación porque eso apunta a condiciones positivas para poder desarrollar retroalimentación en efectiva. Y en esa lógica, por ejemplo, tenemos varios autores que han planteado, está David Pau, David Carles, está Susan Broca, Patrick Moss, bueno, tenemos muchos autores que han dicho que efectivamente hay que pensar que hay ciertas condiciones que requiere, que se requiere para ir potenciando esos desarrollos de retroalimentación efectiva y sostenible. Sin embargo, eso se tiene que trabajar no pensando en el corto plazo, sino que en mediano y largo plazo. Entonces, frente a situaciones, por ejemplo, contextuales, con ciertas características de nuestros estudiantes, se requiere una cultura y una articulación entre equipos directivos, equipos técnicos pedagógicos y docentes, profesores jefes y de asignaturas, para poder trabajar lineamientos comunes que permitan generar condiciones para desarrollar retroalimentación y efectivo. Entonces, ahí una de las recomendaciones que se genera es, claro, pensar en la retroalimentación como una instancia de motivación y, por lo tanto, de recuperar el deseo por aprender, para plantearlo de esa lógica. Y ahí, ese tipo de retroalimentaciones, siempre pensando en cómo lo centramos desde un motor de aprendizaje vinculado a ciertas estrategias didácticas que nos permitan ir recogiendo esas situaciones. Me es difícil a mí decir cómo esto hay que hacer porque en realidad va a depender mucho de las propias características socioculturales y socioeducativas de cada uno de los establecimientos educativos. Y en esa mirada es donde mi sugerencia para avanzar en esto de culturas de retroalimentación formativa es importante tomar decisiones más bien como comunidad de poder trabajarlo en distintas áreas, no solo exclusivamente de la retroalimentación. ¿Ya? Y perdón, Tamara, la otra pregunta ¿cuál era? No, la pregunta era en los dos niveles, en media y en kinder, pero apuntaban cierto a a lo mismo en términos de bueno, en el caso de media era de estudiante con alguna desmotivación y en el caso de kinder era un curso numeroso, 130 estudiantes. Claro, ahí en kinder a mí me gustan mucho esos desafíos de formación porque es fundamental para el desarrollo completo de uno como persona y la retroalimentación en números, o sea, en cursos numerosos de kinder es muy importante que adquiera estas lógicas más bien como utilizando estas lógicas de estoy aprendiendo jugando o el juego para el aprendizaje y ahí la retroalimentación me ayuda o sea, yo utilizo estrategias de aprender mediante el juego y ahí voy generando estos procesos de retroalimentación que a mi juicio y tenemos algunos estudios al respecto que lo han demostrado tienen que ser retroalimentaciones más bien visuales o gráficas o sea, efectivamente utilizando esos recursos didácticos para poder potenciar procesos de retroalimentación que ojo que obviamente va a tener un rol fundamental ahí en ese caso la docente o el docente o el educador o la educadora en ir guiando y utilizando esos recursos David, disculpa estamos unos minutos pasados pero hay una pregunta bueno, hay muchos comentarios y preguntas muy interesantes pero quizás la última como para ir cerrando que hace Juan Pablo ¿cómo nos ayuda la retroalimentación en el trabajo de recuperar los aprendizajes descendidos a causa de la pandemia? Sí, yo creo que ahí me parece que hay dos oportunidades primero una la oportunidad que ofrece la retroalimentación curricular para recuperar y reactivar aprendizaje una herramienta que nos permite focalizar los propósitos de la retroalimentación y lo segundo que la retroalimentación me va a permitir desarrollar esos aprendizajes con estrategias específicas en función de aquellos aspectos que yo requiero seguir desarrollando en mis estudiantes por ejemplo lo voy a pensar no tan concreto pero pensando que si tengo uno A que requiere un trabajo mayor por distintos motivos relacionados a la pandemia que está en el currículum previsado por lo tanto yo podría focalizar mi retroalimentación en esto del antes, durante y después con distintas estrategias quizás primero un antes de modelamiento el uso de ejemplares un segundo momento de retroalimentación de que acompañe el proceso en el cual yo sé que estoy haciendo conexiones de la experiencia de aprendizaje con este OA priorizado que requiero reactivar o potenciar junto con mis estudiantes y después un tercer momento de retroalimentación que sería ya después de esa experiencia de aprendizaje para poder tomar decisiones de ajuste por ejemplo sobre la práctica pedagógica sobre las experiencias evaluativas y también poder tomar decisiones de cómo podemos seguir adelante en estas lógicas más bien articuladas eso es lo que podría sugerir muchas muchas gracias David muchas gracias a todas y a todos por asistir a este webinar les comentamos que ahí Cintia ha colocado en el chat una encuesta muy cortita para que ojalá puedan responderla ahora mismo está el link la idea es poder recoger sus opiniones sus impresiones sus dudas también respecto al decreto 67 respecto a la retroalimentación comentarles que aquí desde la unidad de currículum y evaluación estamos justamente recopilando esta información para preparar materiales para preparar orientaciones ahí Cintia también ha colocado en el chat más arriba el sitio web de la página de currículum nacional donde en la pestaña de evaluación ustedes pueden encontrar material con orientaciones de evaluación formativa para docentes para directivos para hacer retroalimentación así que ahí hay material y todo el material nuevo que vayamos generando lo vamos a colocar ahí en la página web y también ahí Cintia ha compartido un link de drive donde están las presentaciones la presentación del día de David y también las presentaciones de los webinars anteriores de María Olga Gallardo también profesional y especialista en evaluación formativa de la unidad de currículum y evaluación así que ahí en el link pueden encontrar las presentaciones algún material está la página web y por favor les pedimos ahí si pueden en unos minutitos también responder la encuesta para ir mejorando estas instancias y ir preparando material de apoyo así que bueno eso sería por ahora agradecerles a todos su participación su motivación hay comentarios pero muy muy interesantes que los vamos a registrar también para ir reflexionando sobre esto el tema de la evaluación formativa es un tema y de la retroalimentación es un desafío para todos para los docentes para nosotros desde la USTE también para ir pensando cómo avanzar cómo avanzar en este camino que no necesariamente está en nuestra cultura no necesariamente lo tuvimos en nuestra infancia ¿cierto? desde la cultura escolar pero estamos avanzando estamos progresando hacia aquello así que desde bueno por mi parte como coordinadora de evaluación y estándares de la unidad de currículum y evaluación y a nombre de la unidad de currículum y evaluación y el ministerio invitarlos a acercarse a la evaluación formativa al decreto 67 y a explorar estos recursos que hemos estado preparando para ustedes y darnos mucho ánimo a todos en este camino del decreto 67 de la evaluación formativa es un desafío importante pero pasito a pasito vamos avanzando hacia allá así que muy muy buenas tardes a todas y a todos que tengan un buen fin de jornada y a todos Gracias.